Quiero mostrarles como algunas hojas de las asclepias, mayormente las que están más viejas, están más abajo, están plagadas de huevos de la mosca. Miren qué tal, miren esto. Son huevos. Son muchísimos huevos ahí en fila, si los pueden ver. Aquí, muchísimos huevos en fila. Y no solo eso, miren también aquí. También hay aquí, y aparte esta hoja está llena de hongos. Esta hoja se la come, se la come la oruga, la oruga de monarca. Y cuando come esto la oruga, ella está ingiriendo comida sucia. Comida llena de hongos. Y comida que la va a matar, porque estos huevos son los huevos de la mosca que la parasitan. Y pues la oruga come estos huevos y estos a su vez se eclosionan dentro de ella y se la comen. Se la comen poco a poco y la oruga nunca llegará a ser una mariposa. ¿Ven qué? Qué impresionante cómo se ven todos estos huevos. Son muchísimos huevos. Me impresiona. Me impresiona.